Música Vale, esta que está Caballo Voy un montón en el caballo de bonanza Esto está cerca Vamos a coger un cofre Había un cofre aquí Heads up Tírame la roca Pero tírame la roca O te la tengo que tirar yo Tírame la roca No me acuerdo de la cosa Uno menos Qué Dale con la espada Mi piedra ¡Vamos! 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 pues hay otro allí a ver si le damos a la l1 a ver si le damos a la l1 a la a la a la empezamos y hay que hacer algo el que no sabemos vaya aquí queda otro ah bueno mira había otro después le doy el pie esto que 22% la velocidad de carga con el arco no la vamos a poner vamos a la ubicación caballo de bonanza limpiad el mundo de la divina imperfección vamos a dejar huella en la isla áurea espero que pueda limpiar la vida nos vamos a comer a tifón a la brasa pero matamos a tifón luego seguimos entre nosotros madre que me coge no hay más piedra ni nada ¿no? es que es azul tío dame una piedra tío dame una piedra guay dame una piedra me vas a obligar a subirme aquí ¿desde cuándo a un cíclope le das en el ojo? ¿desde cuándo a un cíclope le das en el ojo? venga tírami otra anda campeón y ahora sí y ahora sí hostia que se despierta que se levanta tíramela 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 vamos vamos ¿qué pasa? ¿ahora tienes miedo? oye la pierna mira como el amor de ella se rompió el corazón jaja dolor de cabeza sí que sí ahora vamos ahora vamos a mejorar espérate vale tenemos aquí cerca tenemos aquí cerca eso la ambrosía eso que podemos ahí después la estrella vamos a la estrella aquí suena una jarpía que es azul o toma dolor de cabeza ooooh no 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 o sí la matamos ¡epa! hostia Paco hostia pues no le he dado no 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 ¡Suscríbete! ¡Que no me ha dado! ¡Opa! ¡Osa me ha picado, eh! ¡Aja! ¡Que, que! ¡Epa! ¡Epa! ¡Que malo soy! ¡Ven, ven! ¡Ostia! ¡Me ha cogido bajando, tío! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos cargamos a otro! ¡Derrotamos a Celeno! ¡Y vamos a Impócima! ¡Bien, Pepe, bien! ¡Vamos, Impócima! ¡A ver si hay algo! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡A ver, supuestamente aquí hay algo! ¡Eso es un flojillo! ¡Eto! ¡Eto! ¡Pero qué es eso! ¡Vale, tenemos! ¡Ah, vale! ¡Que podemos ir a mejorar! ¡Ah, no, es esto! ¿Qué es esto? ¡Ataque! ¡Eósforo del paternal! ¡Ataque furtivo que crea una explosión de capa de eósforo activo! ¡A lo mejor! ¡No, no va, no va, no va, no va! ¡Joder! ¡Qué bueno subir allí arriba! madre mía como tal del parkour y después de soltar ya está haciendo el ganso ya no va a llegar ahí arriba no sé si está aquí arriba o dónde está pero vamos a ir para allá vamos a ver espera ah 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 vale está ahí porque lo veo estos son fáciles ¿Vas a venir o qué? ¿O voy yo? ¿Qué quiere? ¿O voy en el estudo o voy yo? Venga va Esta es la ambrosía Vale, la ambrosía y después tenemos aquí esa ambrosía también y esta es otra cámara Vale, vale ¿Dónde está la ambrosía? Allí tenemos que ir Aquí suena algo gordo, gordo Seguro que hay algo ¿Has descubierto algo en el mapa? ¿Tú reclamó? tym Ogué allí. Vale.